Hola, mi nombre es Roxa Hernández, bienvenidos a Un Perfume, una historia para ya que sábado toca colaborativo de lo bueno, lo malo y lo feo de los catálogos, y pues recuerden pasar por favor a mi cajita de información ya que ahí están los links de mi hermosa Liz del canal, Lizandra de Mundo Beauty, quien es la creadora de este colaborativo y también están mis hermosas Claudia del canal, Claudia González de Todo un Poco y Sarai del canal, Sarai Unboxings In-Up si no se han suscrito a sus canales, los invito a que se suscriban, ellas tienen un gran contenido muy variado y estoy segura que te va a encantar y pues el tema de hoy como podrán ver es polvo compacto y pues realmente yo nada más tengo dos, este de Natura y este de Mary Kay y pues la verdad yo a los dos los pongo pues en lo bueno de los catálogos y quizás un poquito puede decirse que en lo malo, pero no porque sean malos productos sino porque pues son productos que son un poquito pues costosos pero eso mismo pues la verdad da mucha garantía ya que están hechos de materias primas pues de alta calidad yo en este momento ahorita el que tengo puesto es el de una y pues la verdad a mi si me gusta ahora si que el resultado si siento que cubre muy bien ahora si las imperfecciones así que pues ambos productos los catálogo ahora si como lo bueno de polvos compactos que tengo en este momento quiero adquirir pues algunos de Abun, Arabella, Stangon pues para ir haciendo comparativas y pues también porque no, a veces se puede este comprar este tipo de productos a veces no pero pues yo por lo regular siempre que compro todas, 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 todas mis cosas de catálogo siempre las compro cuando vienen en promoción ya que pues vienen con buenos descuentos así que pues eso sería mi aporte para el tema de polvos compactos en lo bueno, lo malo y lo feo de los catálogos recuerden por favor pasar a mi cajita de información para que vean lo que mis hermosas amigas pusieron como opciones y eso sería ahora si que todo por mi videito de hoy y ya que este videito está, estará ahora si que pues viéndose el 25 de diciembre pues espero que la hayan pasado muy bien con su familia en la noche y pues les deseo una feliz navidad, noche buena aunque ya sea un poquito atrasado y eso sería todo por mi videito de hoy gracias, gracias y nos vemos en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!